Y tu paso muy audaz Muy bien Muy bien A ver, cantale a la abuela Que le cante trompita, que le gusta Cantale trompita, que le gusta Escuchana Yo tengo un elefante que se llama trompita Que mueve la surica llamando a su mamita Y la mamá le dijo Cortate bien trompita Y no te voy a dar Corta en la colita Muy bien Muy bien, no, no Y el payaso Plim Plim Espera que la abuela tome aire She says I need to take a breath Escucha, Ana Un saludo Y el payaso Terceho la gana Y con un estorcido Y con un saludo Y con un saludo ¿La escuchaste cuando hizo achís? Sí, otra vez. ¿En otra vez? ¿Qué hizo la nana? ¡Achís! Bueno, nana, te mandamos un beso. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?